Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? ¿Con quién hablo? Con Capricornio. Capricornio. ¿Y qué edad tiene Capricornio? 2.6. Bien. ¿Y qué bachó? Mira, te cuento. Mi pareja, actualmente mi marido, tiene 2.3. ¿Y usted? Yo 2.6. Chuta, mira. Yo quiero saber tu opinión, Rumpi. Porque no sé si es normal o no. No, nada es normal. Se lo digo al tiro. Solo la quinta normal que usted la encuentra yendo al fondo por calle Compañía, se la topa al fondo ahí en Matucana, esa es la única forma normal. Y es la quinta normal. Deben a ver cuatro antes que no sé dónde están, oiga. Ya, mira. Lo que pasa es que el fin de semana pasado nunca lo habíamos hecho. nos fumamos un pito de marihuana. ¿Ya? 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 Y al momento de ir a acostarnos, yo la cagaba. ¿Qué sentido por ser? No íbamos a ir a dormir? Mira, estábamos casi durmiendo, despierto y lo agarro y... Simplemente fue como una violación, ¿cachai? No sé quién va. Pero le entró como le salió el león, la leona. Claro. ¿Ya? Y demasiado, demasiado, y... Yo no soy así, ¿cachai? Pero fue mucho. ¿Pero en qué sentido mucho? ¿Por qué está ahí qué? Estaba como muy caliente. Demasiado. ¿Ya? Tanto que... Después de la una, fue la otra, y la otra... Fueron como... Hablan sido como seis meses. Chuta. En un ratito. Y después de todo eso, de ese fin de semana, toda esta semana ha sido lo mismo. Y sin fumar. Y siempre... Y sin fumar. ¡Ay! Se te destapó la olla, digamos. Por decirlo así. Algo así. ¿Ya? ¿Ya? Y... Me siento rara, por un pillón, no sé. Pero lo disfruto más. Ya, pero espérate. ¿Y qué está ahí? ¿Lo decís como con alegría, con tristeza, con preocupación? ¿Con qué? No, con alegría. ¿Cómo con tristeza? ¿Cómo con tristeza? No sé, porque me lo dijo hoy. Ay, no... Claro, está ahí contento, vos. Sí, po. Sí, po. Sí, yo ahora sí que está ahí. Y el... El ponerme en sí ahora fue como... ¿Cómo decís tú? Se destapó la vida. Por eso, pero entonces, mi reina, o sea... A esta altura de la racha hay que aprovecharla, ¿cierto? Es como la racha del goleador. Hay que ponerte todos los partidos. Juegue como sabe. ¿No? Rúr, encima, encima, ahora es... ¿Dónde? En el sillón, en la cama, en la cocina, en cualquier parte. ¿Qué rico, comadre? ¿Qué amor más grande? ¿Qué felicidad? ¿Ah? Demasiado, demasiado rico. De verdad. ¿Y usted tiene una guaguita ahí, veo? Sí. Tenemos un bebé. Tenemos un bebé. ¿Ya? Tenemos una hija de ocho metros. Estáis viviendo en la plenitud, oh, por mi reina, disfrútenlo. Haga lo que sabe, todo. ¿Ah? Sácate foto. No la suba a ningún lado, eso sí, pero... ¿Ah? La dura. Qué felicidad más grande. Qué envidia, comadre. Estáis pasando los chanchos. ¿Ah? Demasiado rompida, de verdad. Demasiado. Y sin salir a carrelear, sin ninguna cagadeza. Si no quiere, los dos solo nomás. Nada más. Qué rico. ¿Sabes qué, mi reina? Te lo mereces y te vamos a ponerte un tema. Esto es... ¡Tengo derecho a ser feliz!